El sarampión es una enfermedad contagiosa y puede causar la muerte. No esperes que tu niña o niño presenten síntomas. Por eso, firme el consentimiento informado para que sean vacunados en colegios, nidos y guarderías. Con tu autorización, el personal de salud los protegerá contra el sarampión. Firmar el consentimiento es una decisión que salva vidas. Por una niñez libre de sarampión. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.